Con el miedo en la garganta, con el alma hecha a pedazos, solo quisiera decirte, no te he olvidado, ha pasado tanto tiempo, desde el día aquel, que te fuiste de mi vida y no supe entender. Yo no sé si fue mi culpa, fue en qué cosa te hice daño, solo quiero confesarte, cuando te extraño, es que mi vida ya no es vida, desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide, tengo ganas de volver a amar a alguien, y el fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas de volver a enamorarme, de entregar mi corazón, mi cuerpo entero, pero tu recuerdo viene a molestarme, y me susurre en el oído que aún te quiero, que aún te quiero. Yo no sé si fue mi culpa, fue en qué cosa te hice daño, solo quiero confesarte, cuando te extraño, es que mi vida ya no es vida, desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide, tengo ganas de volver a amar a alguien, y el fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas de volver a enamorarme, tengo ganas de volver a enamorarme, de entregar mi corazón, mi cuerpo entero, pero tu recuerdo viene a molestarme, y me susurre en el oído que aún te quiero. Tengo ganas de volver a enamorarme, de entregar mi corazón, mi cuerpo entero, pero tu recuerdo viene a molestarme, de entregar mi corazón, mi cuerpo entero, pero tu recuerdo viene a molestarme, y me susurre en el oído que aún te quiero. Tengo ganas de volver a enamorarme, de entregar mi corazón, mi cuerpo entero, pero tu recuerdo viene a molestarme, y me susurre en el oído que aún te quiero.